Aló Hace tiempo que estaba yo por llamarte Hace tiempo que estaba por escucharte Hace tiempo que estaba tú perdida Yo quiero que tú me digas cuándo es que tú estás pa' mí Vamos a darle mami Vamos a aprovechar el instante Vamos a aprovecharlo, tú sabes que tengo mujer y que tú eres mi amante Vamos a darle mami Esto es sin complicaciones Y ahora en adelante te llamo y esto es sin excepciones Vamos a darle mami Tú me respondes que sí Yo nunca digo que no si se te ve que tú estás pa' mí Vamos a darle mami Esto es pa' pasarla bien Vamos a disfrutarlo también Así que mami dale no lo pienses y ven Me acuerdo todas las noches que tuvimos Me acuerdo todo lo que tú y yo hicimos Tú solo encima de mí Disfrutando cuando yo te hice venir Y tú gritando papi dame más ahí Que yo por ti voy a todo y tú estás pa' mí Que aunque se entere tu novio tú sigue aquí Porque te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Vamos a darle mami Vamos a aprovechar el instante Vamos a aprovecharlo, tú sabes que tengo mujer y que tú eres mi amante Vamos a darle mami Esto es sin complicaciones Y ahora en adelante te llamo y esto es sin excepciones Vamos a darle mami Tú me respondes que sí Yo nunca digo que no si se te ve que tú estás pa' mí Vamos a darle mami Esto es pa' pasarla bien Vamos a disfrutarlo también Así que mami dale no lo pienses y ven Me gusta como te ves de arriba abajo completa Vamos de viaje dale mami sin chequear maleta Se te nota en la voz que te mueres de ganas Quiero estar contigo mami todas las semanas así que métele Tú sabes que yo le llegué Vamos no hay tiempo que perder Que todo solo se ve una vez Vamos dale orgánízate Que tú y yo sabemos que hacer Yo pasaré por ti a las tres Dale baja que ya llegué Ya llegué Vamos a darle mami Vamos a aprovechar el instante Vamos a aprovecharlo, tú sabes que tengo mujer y que tú eres mi amante Vamos a darle mami Esto es sin complicaciones Y ahora en adelante te llamo y esto es sin excepciones Vamos a darle mami Tú me respondes que sí Yo nunca digo que no si se te ve que tú estás pa' mí Vamos a darle mami Esto es pa' pasarla bien Vamos a disfrutarlo también Así que mami dale no lo pienses y ven Hace tiempo que estaba yo por llamarte Hace tiempo que estaba yo por llamarte Hace tiempo que estaba por escucharte Hace tiempo que estaba tú perdida Yo quiero que tú me digas cuando es que tú estás pa' mí Vamos a darle mami Vamos a darle mami Esta es mi hora Esta es mi hora Hace tiempo que estaba yo por llamarte